Bueno, la misión que teníamos hoy día era encontrar al Panda Rojo. Así que fuimos desde la estación Baquedano en Santiago, a la estación del metro, caminando por calle Pianono, pero queríamos aclarar primero que la Plaza Italia es otra donde se encuentra un monumento y la que ven ustedes ahí es la Plaza Baquedano, que también dicen, o la llaman, la Plaza Italia. Ustedes van a enfrentar la avenida, y en realidad la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile es el punto de referencia, y van a cruzar el río Mapocho para poder llegar al Zoológico Metropolitano. Ahí ven la torre de la CTC, decíamos antes, pero es Movistar. Y vamos a caminar por la avenida Pianono, cruzando el puente. Ahí ven ustedes la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Nos tocó un lindo día. Bueno, caminamos no mucho, no más de 10 minutos, y llegamos a la entrada del Cerro San Cristóbal, donde ustedes encontrarán primero el acceso a lo que es el funicular, que no es la única fórmula que tienen para llegar efectivamente al zoológico. Lo pueden hacer también caminando por una escalera. Les recomiendo que visiten la página del zoológico, que es parquemet.cl, para que puedan ver los valores. Pueden pagar por el funicular. Nosotros compramos un combo que incluya funicular, teleférico y también el bus, para poder usarlo todo el día. Y fue bastante cómodo porque a veces uno puede programar el ingreso o salida de mejor forma, pero así con un ticket que sea por todo el día, pueden estar utilizando el teleférico cuantas veces quieran, o el funicular. Recuerden que el teleférico tiene un cable donde va suspendido. El funicular, que también tiene un cable, es una suerte de ascensor. Así que vamos a ver la entrada y ahí tienen los datos con los valores para que puedan irse planificando. Esto lo grabamos un día viernes y nos tocó muy lindo día y había algunas promociones vinculadas a lo que era Halloween. Por eso que ustedes ven que el lugar donde venden las entradas estaba arreglado para la festividad de Halloween. Así que recuerden que pueden comprar su entrada por internet. Bueno, es toda una aventura al subirse en estos funiculares, que son bastante antiguos. Hay en muchas ciudades del mundo, pero el de Santiago tiene la tarjeta de llevarlos hacia la cumbre, del Cerro San Cristóbal. Tenga cuidado, porque ustedes cuando suben van a poder tener una parada en el zoológico, pero cuando bajan no. Así que si es la primera vez que lo visitan, recuerden bajar la primera vez en la segunda estación para llegar al zoológico y que no les pase que quieran ir a la cumbre a conocer dónde está la Virgen y después quieran de regreso parar en el zoológico porque no lo van a poder hacer. No hay una entrada desde arriba hacia abajo, solo de abajo hacia arriba. Esas púas que ustedes ven en la altura corresponden a una suerte de ofendículas de protección para que las palomas no puedan subirse ahí, anidar y dañar un poquito la estructura. Ustedes van a subir y ahí se ve el castillo, es una suerte de torreón donde está la boletería y ahí se ven las escaleras donde ustedes pueden subir o tomar el bus que los puede llevar por ese camino también hacia la cumbre, hacia el zoológico, que sería lo intermedio. La vista maravillosa, pueden ustedes ir en el carril del principio o como estamos aquí, en el carril del final, que va subiendo y nos muestra que hay solo una vía, allá viene el otro carro y ese carro va a parar mientras nosotros vamos a ir a la que corresponde a la primera parada intermedia, que en realidad es la única intermedia, que corresponde a la entrada del zoológico. Recuerden que solo subiendo pueden ingresar al zoológico y no bajando. Bueno, y vamos a la visión del viaje, es encontrar dónde está el famoso panda rojo. Hay planos que te pueden ubicar y vas a ir viendo qué animales tiene el zoológico. Vamos a borchar de ver al tigre, que está en un mejor lugar del que recordaba cuando yo era niño y estaba en una suerte de reja, pero ahora está en unos acantilados muy amplios y se puede ver a través de unos vidrios de seguridad. Así que ahí ven al tigre, tal vez el felino más grande, ¿no? A mí me da mucho miedo el tigre. También pueden ver más adelante un hipopotamo. El espacio parece un poco pequeño, pero se supone que están bien cuidados. Pueden ustedes no estar muy de acuerdo con la existencia de zoológicos, pero ya hay muchos animales que están viviendo y hay que mejorar sus condiciones. Además de que algunos ya no tienen lugares donde poder estar en sus países de origen por la depredación que ha realizado el mismo hombre. Parece que él está bien. Un poquito solo solamente. Y aquí están los famosos flamencos chilenos. Yo recuerdo haberlos visto en seriales de televisión y pensaba siempre que eran de Norteamérica. Y son de Chile, principalmente de Norteamérica. Y ahí tenemos también las cebras. Siempre he tenido una duda si son blancas rayadas negras o negras rayadas blancas. ¿Qué me pueden decir? Lo pueden comentar abajo. También encontramos un camello que estaba algo solo. Eso nos llamó la atención, pero quizás le están buscando compañía. O como decía Benjamín, estaba feliz solito. Y el elefante es el primer animal que uno encuentra al ingresar del zoológico, no por la vía del funicular. Mi generación recuerda a la elefante fresia. Ahora hay más espacio. Están dos. Esperemos que con las nuevas ampliaciones que tenga el zoológico tengan mucho más espacio para este animal tan grande. Y vamos a la misión. Encontrar al panda rojo. Ya está. Lo logramos. El famoso panda rojo. Que fue un regalo de China para el gobierno de Chile. Misión cumplida. Espero que les haya gustado el video. No olviden apretar la campanita y seguirnos. No olviden apretar la campanita. 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 Gracias.